hola amigos de bella el instante soy carolina valenzuela en el día de hoy les quiero enseñar un nuevo estilo de maquillaje bueno vamos a empezar primero nuestra rutina como siempre lo hemos realizado vamos a empezar primero con el minimizador de poros entonces procedemos a aplicarlo me gusta para que no se desperdicie me gusta siempre utilizar la mano entonces por eso lo aplicó ahí y voy aplicándolo con los dedos en forma de punticos para no desperdiciar el producto vuelvo a aplicar de nuevo de una manera uniforme en todo el rostro que es súper parejo y vamos a esperar que se seque luego vamos a continuar con el primer para darle iluminación al rostro un poquito porque él es un poco como bien líquido entonces toca como aplicarlo de nuevo en la mano para que no salga en tanta cantidad ni se desperdicie recuerden que antes de aplicarle todo este proceso a ella ella ya tenía puesto su bloqueador entonces que lo tengan en cuenta que antes de hacer todo ese procedimiento hay que aplicar bloqueador luego vamos a continuar con la base de nuevo lo vuelvo a aplicar en este caso vamos a trabajar con los dedos me gusta trabajar con los dedos como si estuvieras estuviesen pintando se van a dar cuenta de que súper pareja y súper uniforme la piel en forma de puntitos van aplicándolo de abajo hacia arriba que quede bien esparcida y pareja como se dan cuenta ella tiene como unos rojeces naturales de la piel de ella se dan cuenta que a medida que yo le voy aplicando la base se le van desapareciendo esa es la idea que queremos lograr con el maquillaje ahora voy a hacerme en el otro lado para aplicarle en el otro lado del rostro mira por arriba con toquecitos apenas muy suaves vamos a aplicar voy a aplicarle en los párpados también voy a aplicarle en el cuello voy a aplicarle en el cuello en algunas ocasiones les gustan manejar como tipos de bases especiales para los ojos pero pues mira para arriba a mí me gusta usar con la misma base según la calidad de la base se puede utilizar pienso que me gusta trabajar con ella y queda súper chévere la piel mira por arriba mira por arriba vamos a aplicar en el cuello para que desaparecen los rojeces que tiene ella en el cuello y quede pareja toda la piel y quede pareja toda la piel ahora vamos a proceder aplicando los polvos polvos sueltos con esta bruchita especial para quitarle el brillo al rostro vamos a aplicarle también en el cuello que fue donde le aplicamos base también ahora vamos a aplicar el iluminador en este caso voy a trabajar con este primero vamos a trabajar con este rosadito y lo voy a combinar con blanco primero le vas a aplicar iluminador como de un color blanco en todo el párpado con punticos dando golpecitos suaves en el párpado lo mismo procedemos con el otro párpado para darle más expresión al ojo y luego vamos a usar un glitter que tengo especial en la parte interna del ojo para que le quede un poco más brillante el ojo un poco como más como tornasol y por ende quede como con un poco más de expresión y luz en el rostro y luego vamos a aplicar un tono coral de sombra en la parte de la cuenta del ojo este color está súper en tendencia todo el mundo lo usa bien sea un tono de piel blanca un tono de piel morena o las chicas morenas afro también les encanta este tipo de tonos este lo pueden usar las chicas universitarias también lo pueden usar las mamás porque se ve súper natural no se ve cargado se ve con mucha luz en el rostro se ve con mucha luz en el rostro vamos a levantar la ceja para que quede el párpado más levantado y que sea más fácil aplicar la sombra con la brochita especial para los párpados bien difuminado con toquecito suave este maquillaje es uno de mis favoritos me gusta mucho y por lo general en el día a día me gusta utilizarlo siempre luego de ahí vamos a aplicarlo en la parte de abajo con esta brochita especial que es súper planita esta es como pinta como en forma de como si estuviera yo delineando con sombra se puede utilizar queda súper chévere no queda corrido y queda como si fuera un lápiz lo mismo vamos a hacer en el otro ojo luego vamos a aplicar el rubor en este caso como ella es en una piel súper blanca vamos a utilizar un tono rosadito con la brocha especial pues para el rubor y el iluminador que con este uso para las dos cosas y funciona perfectamente en la parte de la altura donde está la nariz debajo del huesito lo hago en forma de bolita sin tocar la parte del huesito dejando libre la parte del huesito esta forma de maquillar que le estoy haciendo ya tengan en cuenta que es el tipo de rostro que ella tiene que se presta para realizarle esto que según el tipo de rostro por ejemplo si es un rostro que tiene el rostro es pequeño y no tiene como los huesitos entonces no se puede realizar eso entonces ya en este caso si toca hacer como un toquecito en la parte del huesito y nada más no esparcerlo en toda la parte de la mejilla sino solamente un toquecito en esa parte del huesito que uno tiene luego vamos a aplicar el iluminador termino de que quede aquí parejo las dos mejillas en la parte del huesito dando toquecitos colpecitos con paciencia lo mismo en la otra mejilla luego vamos a aplicar toquecitos en la punta de la nariz y en la parte de los labios arriba en la parte de la M unos toquecitos en este caso también si quieren pueden hacerlo en la parte de debajo donde le aplique el rubor también como en una especie de contorno lo pueden realizar también si quieren ya eso va en gustos listo vamos a continuar maquillando las cejas pelo por pelito sin que quede cargado como si los estuvieran de nuevo retocando que ya como tal ya tiene como su marco en las cejas levantamos un poco para que quede un poco más expresiva la ceja y darle forma y darle forma como tiene en ella y simplemente vamos rellenando los espacios todo todo que quede súper sutil súper natural muy armonioso nada cargado que quede limpio que quede limpio el rostro con mucha luz vamos a continuar maquillando la otra ceja según la forma de sus cejas vamos maquillando los pelitos de las cejas de nuevo levantamos acá para que quede con forma un poco más expresiva la ceja y 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 ahora vamos a limpiar los excesos que tenemos por por haberle maquillado a las cejas con la brochita especial que les ya les estoy mostrando acá ahora vamos a proceder aplicándole en este caso para este maquillaje vamos a aplicarle un gloss no es un labial sino es como un brillito un poco brillante para aquellas que de pronto no les gusta se sienten de pronto no se sienten cómodas con labiales de color pueden usar también un brillito así como el que le estoy aplicando a ella se ve súper natural se ve súper bonito no se ve tan cargado no se ve tan cargado estos son los resultados que realizamos de este maquillaje recuerden que en mis redes sociales me pueden seguir en facebook como carolina de la renta recuerden que rentaba con ere mayúscula en instagram me encuentran como glanartys7414 número de celular y whatsapp me pueden encontrar en el 313 436 8154 muchas gracias